Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es 4 de marzo, viernes después de Ceniza, y vamos a la escucha de la Palabra del Señor para la reflexión del Evangelio. Tomamos ahora el capítulo noveno del evangelista Mateo. Escuchemos. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ayuno tiene sentido si se practica no como un fin en sí mismo, sino como una ocasión para extender a otros la alegría que ha traído Jesucristo. De este modo la práctica personal de privarse del alimento tendrá que provocar algo de felicidad en los demás. Por ejemplo, lo que yo ahorro por lo que no consumo al ayunar puede servir para que este ahorro que yo hago sea para bien de otro. Un ejemplo, estoy tan acostumbrado a malgastar mi dinero en tantas cosas que no me sirven de alimento que puedo ayunar de esas cosas que no me sirven de alimento y ese ayuno me provoca un ahorro en la economía que puede beneficiar a otros. Por eso, ¿Qué tal si le damos sentido al ayuno en relación con la caridad? Que esta práctica del ayuno, ojalá de veras la consideremos, nos haga ser más sociables. Que verdaderamente nos ubiquemos delante de los demás para decir, mira, el pan que yo no necesito porque no lo necesito, va a ser un pan para ti necesario. El ayuno auténtico debe manifestar la solidaridad con los más despreciados. El ayuno personal, que es una cultura de señal de entrega a Dios, debe ser también una señal de entrega al prójimo que provoque alegría y bonanza para los demás, especialmente los más necesitados. Si verdaderamente consideramos el ayuno desde esta dimensión que va hacia el prójimo, el ayuno tendría credibilidad y fomentaría la fraternidad. Por eso, vale la pena ayunar, pero con consecuencias tales que beneficie al ser humano, a mi hermano que está necesitado, porque el pan que yo como de más, es un pan que le quito a aquel que le hace falta. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta